Soy Diego García, director general de ERA Europa para América. Venimos trabajando muy fuertemente, ya tenemos 19 destinos, los 22 que teníamos, rehabilitados con prácticamente el 56% de la oferta que teníamos previo a la pandemia. América, en los vuelos domésticos, hay países que prácticamente están igual que previo a la pandemia. Es el caso de Brasil, es el caso de México, que en sus vuelos locales prácticamente tienen la misma oferta que tenían antes. Nosotros hoy en Dominicana tenemos conexión, siete frecuencias, o sea, una diaria entre Santo Domingo y Madrid y tenemos cuatro frecuencias entre Punta Cana y Madrid. Uno de los principales países que se recuperó con Ecuador, uno de los primeros que se abrió al mundo y nos dio muchas alegrías estos dos países dentro de la región. Estados Unidos, uno dice, bueno, Estados Unidos recién el 8 de noviembre abrió sus fronteras a Europa, con lo cual es muy reciente todavía. Era un vuelo que tenía una ocupación menor a los datos que les di antes, porque solamente era pasajero saliendo de América hacia Europa o gente que iba a trabajar a Estados Unidos y que pedía permisos especiales. Le pedimos a todos los gobiernos, todos, en todo el mundo, es que tengamos protocolos similares para no marear a la gente. La gente que se mueve entre Europa y América no solo visita el país por el que ingresa, sino que se mueve a un país más, dos o tres. Entonces es importante tener protocolos similares para que la gente haga incluso un solo formulario, una sola declaración jurada y se mueva por la región. Invito a todos los cordobeses y a toda la gente que utiliza el Hub Córdoba a volar a través de Air Europa. Puede comprar su pasaje a través de aireuropa.com o en su agencia de viaje tradicional. utilizar la mejor financiación que tenemos, porque tenemos 12 cuotas con las principales tarjetas del país. Así que invito a todo el mundo a volar a nuestros Dreamliner entre Córdoba y Madrid y de ahí conectar a todo Europa. ¡Gracias!